Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy hasta que vuelva el rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino este hecho andar, el camino este hecho andar. Porque sé que el tiempo cercano está y llegar ya. El día es hoy, es hoy, es hoy hasta que vuelva el rey. Escogí el camino este hecho andar, el camino este hecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. De un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey, mi trompeta es mi gloria. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán, los que duermen se levantarán. Cuando aparecerá mi rey, mi trompeta es mi gloria. Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. De un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Y allí mi anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual.